para agregar una tarea es muy importante tener activa la edición de curso para activar la edición de curso le damos un clic a este botón con eso se nos desplegará un nuevo menú debajo de cada uno de los tópicos o temas que tenemos aquí seleccionamos el tópico o bloque donde vamos a agregar la tarea y seleccionamos añadir una actividad o recurso esto hará que se nos despliegue una nueva pantalla aquí podemos observar las distintas actividades que podemos agregar a nuestro curso en esta ocasión escogeremos la opción de tarea si no encuentran la opción de tarea no más hay que bajar un poquito aquí con el menú y la podemos encontrar aquí le damos un clic y ponemos agregar este es el módulo de configuración de tarea aquí vamos a poner el nombre de nuestra tarea las instrucciones de la misma en la parte de disponibilidad nosotros vamos a configurar a partir de qué fecha pueden enviar sus trabajos y el límite de entrega de los mismos en la parte de tipo de envíos nosotros podemos determinar el número de archivos que pueden enviar los alumnos y el límite de peso de cada uno de ellos los tipos de retroalimentación que podemos tener son ya sea de archivo o un comentario cuando el alumno te envíe la tarea tú puedes regresar un comentario escrito directo en la plataforma o subir un archivo de retroalimentación también tenemos el campo de configuración de entrega donde podemos requerir que los estudiantes opriman el botón de enviar al momento de mandar sus tareas también tenemos el apartado de calificación donde nosotros escogeremos el tipo de puntaje ya sea en escala o puntaje el máximo de la misma si es una calificación simple directa guía de puntaje o rúbrica cuando terminamos de configurar nuestra tarea solamente nos resta guardar cambios y regresar al curso al regresar al curso verás que ya se encuentra la tarea asignada lista para que el alumno ingrese y la entregue calificar una tarea estando en el curso nos vamos a la tarea que queremos calificar y damos un clic nos enviará a esta sección seleccionamos la parte ver calificar todas las todas las entregas en ella se mostrarán todos los alumnos inscritos a nuestro curso seleccionamos el alumno al que le queremos calificar y nos vamos en editar seleccionamos calificación aquí podemos ver el estatus de entrega de la tarea ya fue enviado a calificar no está calificado la fecha de entrega no la marca el tiempo restante es el que nosotros configuramos como fecha límite de entrega de la tarea en este caso en la configuración de tarea que hicimos le quedan seis días del tiempo límite para que fuera entregada la tarea aquí aparece mi código pero es donde vamos a meter las calificaciones en el apartado calificación le vamos a dar una calificación sobre 100 ya que ese fue el número máximo que le pusimos a la tarea para calificación en este caso me voy a poner 95 y este es el recuadro de la retroalimentación si ustedes tuvieran alguna hacia sus alumnos la escriben aquí y guardar cambios notificar estudiantes es para que se le mande un mensaje por medio del chat de que ya fue calificada su tarea o por medio de la aplicación una notificación le damos guardar cambios aquí nos muestra este cuadro de diálogo tarea 1 envía tu tarea puntualmente calificación los cambios en la calificación fueron guardados y como pueden ustedes ver aquí ya tenemos al alumno con el estatus que fue enviado para calificar y que ya está calificado y el número máximo de su calificación en este caso fue 95 sobre 100 y así con cada uno de los alumnos que nos aparezcan en nuestro curso no